Ahora se trata de la refacción total de la cocina del comedor universitario. Se ha demolido toda la cocina, se han hecho todas las instalaciones nuevas, gas, agua, desagües, y más o menos se trata de unos 30 metros cuadrados. Lo que se hizo completo fue toda la cubierta del comedor, o sea que es la cubierta de la cocina y la parte vieja del comedor universitario. También se agregó un adicional de obra que fue el cielo raso del salón comedor universitario. El presupuesto de la obra básica está alrededor de los 960 mil pesos y el adicional alrededor de 200 mil pesos. Es un monto importante, pero en este momento ya está trabajando y prestando el servicio, así que es una alegría para todos. Sabíamos que se iba a demorar, lamentablemente se demoró mucho más de lo esperado, tuvimos otras complicaciones, pero bueno, finalmente funciona, están dando, va a empezar a brindar el servicio. Como sabés, el comedor no solo le da el servicio de comidas a los estudiantes de la propia universidad, también hay chicos que viven aquí en el alojamiento de provincia que también vienen a comer. ¿Cuántos chicos más aproximados vienen por día? 300 personas por día, 300 servicios de comida por día. Nos compran muy buena mercadería, se prepara el menú semanalmente, se trata de hacer un menú nutritivo y balanceado, de dar pescado, pollos, verduras, y bueno, de vez en cuando alguna comidita un poquito más extra. ¡Gracias! ¡Gracias!